La verdad que las cosas que pasan en este país son insólitas. Lo dicen y no lo creen. Tenemos que verlo para creerlo. Y lo que pasó el domingo en una cárcel de Barahona, señores, yo no lo creo. No, yo no lo creo. Sí, pero que ahora las empresas entregan lo que es la regalidad pactuada del doble sueldo cada año. Según pasaron, ya se lo entregan más tarde a los empleados. La mayoría de empresas privadas todavía no le han entregado el doble sueldo a sus empleados. Oíste, Ale. Las empresas públicas, las que son responsabilidad del Estado, sí lo entregó desde la primera semana, desde la semana pasada. ¿Eso lo digo? Se comenzó la entrega, pero no, eso no amerita. ¿No sirvió? No amerita que usted va a ver ese tanto movimiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se lo han depositado, lo han traspasado de una vez, y otros lo tienen ahí esperando las festividades navideñas, en verdad, las verdaderas festividades navideñas, porque todavía no estamos en Navidad, estamos en Adviento. ¿No estamos en tiempo, Pacuero? Todavía, todavía, todavía no, estamos en tiempo de Adviento. La Navidad comienza el 25 de Diciembre, o sea, el 24 a las 12 de la medianoche, en donde se celebra el nacimiento de Jesús, según las Escrituras. ¿Señor de Navidad? Sí, comienza Navidad. Hasta el 6 de Enero, en donde pues celebramos el Día de los Reyes Bavos. Yo lo digo porque tengo el reporte de varias personas que me han dicho, me llegó la cosita de las cuentas, la cosita, los dos mil. ¿Cuál es el Domingo? Los mil quinientos. ¿Mil quinientos que están en el Estado? ¿Cómo así? Sí, me llegó un mensaje, me llegó el bono navideño, la visita de bono que es usted. ¿Dónde nos ubica eso que a mí no me llega? Usted no va a llegar, ni a mí. Ni le va a llegar. Usted ni a mí no va a llegar, créanme. Mira, usted para qué impuesto es que yo, no se va a llegar, créanme. A nadie que para qué impuesto le llegue, créanme. No, no, otros impuestos, porque todos, todos, todos los ciudadanos paramos impuestos. No, no, yo con otra habitable de ahí, con más, con más y nada. No nos llegan, porque yo entiendo que nosotros estamos ni que fuera de ese arranco. Ustedes son grandes. ¿Qué van a reciclar nosotros? ¿Y aquí cuándo va a llegar? ¿Eh? Buena pregunta, señores. La verdad que las cosas que pasan en este país son insólitas. Lo dicen y no lo creen. Tenemos que verlo para creerlo. Y lo que pasó el domingo en una cárcel de Barabón, señores, yo no lo creo. ¿Qué fue? No, yo no lo creo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se fugó un preso de nacionalidad colombiana el domingo en Barabón. No, yo no lo creo. Eso debió ser en otro país y hay una confusión. Eso no lo fue a Haití, seguro. Quizá en otro país hay una provincia que también se llame Barahona y creen que es acá en República Dominicana. Porque, le voy a poner un ejemplo. No voy a decir, es posible que sí. Sí, porque aquí tenemos Santiago. Sí, claro. Y está Santiago de Chile. Sí, y Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Aquí nosotros, aquí nosotros, en la provincia de Santiago, tenemos a Salamanca. Sí. Que es de donde desciende mi papá, mis abuelos. Y en España también hay una comunidad que le llaman Salamanca. Entonces puede ser que haya un Barahona, señores. Sí, pero Salamanca, ¿dónde queda Salamanca aquí? Aquí, Salamanca está encravada en la sierra, subiendo por los... Por el chiste, vaya a roger, por el carro. Por el otro lado, subiendo por el aguacate. Ok. ¿Para eso para allá? ¿Cómo? Cuando uno está allá arriba, pues se divide, sigue la carretera, el aguacate hacia allá y Salamanca hacia abajo. Ok. Mucha gente buena. Claro, están los Ventura. Están los Ventura y los Almonte allá, somos todos buenos. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, amor. Le voy a hacer una pregunta. ¿No está escuchando otro Barahona? ¿Cómo es que fuga? No, pero posiblemente pueda ser. Vámonos con la nota, a ver lo que dice la nota. Ve. A ver. Y a ver si desenredamos esto. Señores, ustedes que saben de Mondongo, desenreden esta tripa. Se fuga colombiano de cárcel durante la hora de visita. Ok. Escuchen eso. Un recluso se fugó de la cárcel pública de Barahona durante el tiempo de visita el pasado domingo. El interno conocido como Cuchito, oigan eso señores, Cuchito, de nacionalidad colombiana, cumplía condena por narcotráfico, según la información preliminar. De acuerdo a las informaciones, el privado de libertad había aprovechado la hora de visita para pasar desapercibido por los custodias o custodios del penal. Y yo me pregunto, que al igual que muchos de ustedes, los más seguros también se preguntan ahora, ¿y cuántos de esos custodias están detenidos en este momento? Debería decirlo, deberían haberlo compartido también a los medios, para que el medio que da a conocer la noticia, pues también publicara. Cuántos custodias, cuántos guardias, cuántos policías, de esos que son los responsables de la seguridad de esa cárcel de Barahona, cuántos están presos y se están investigando para ver cómo este preso pudo salir supuestamente aprovechando la hora de visita. Y suponemos también, eso, pescando de ingenuo, que ahí las personas que fueron a visitar a sus familiares no pudieron salir tampoco normal a la hora de salir del recinto penitenciario, de la cárcel. Usted, o cambió, usted que no es que ha visitado, sino que trabaja para lo que es la Procuraduría General de la República. Cambió el asunto de que uno entraba una hora específicamente a la cárcel a visitar a un familiar y que ya luego terminaba, hasta que no se cumpliera el plazo, que mayormente son dos horas, nadie podía salir hasta ese momento. Yo no le sabría decir, yo no manejo mucho eso. En realidad es para mí, que yo estoy en cámara. Buenas tardes, el país, buenas tardes Santiago. ¿Y él trabaja aquí todavía? Sí, estamos aquí. Fue un día para que son... Un día nada más. Sí, sí, un día pasado. Digo, también sabemos que está en cabildeo político. Está detrás de los puestos. Está detrás de los puestos. Espero que traiga la visita. Que traiga la visita. Que traiga la visita. Bueno, mire, por ejemplo, aquí Rafael, se pone por horas. No es todo junto. O sea, tiene horas específicas. Y ya, por ejemplo, los visitantes tienen una área para hablar con sus familiares. Sí, que ya no van a la celda, como anteriormente lo hacía. No, a la celda, son sus abusos. No, no, ya no. Entonces, para aquí está el modelo nuevo. Entonces, por eso tienen hora y consulta. Tienen que decir a quién va a ver. Debió aviso y todo eso. Y se lo buscan, lo sientan ahí. Este es los Estados Unidos. Este es varias mesas y cada quien va hablando. Eso. O sea, ya usted no pasa para allá. ¿Están metiendo? En el modelo nuevo. Es lo que yo he visto cuando he ido a mi trabajo. Yo no visito. Lamentablemente no visito. No la vamos a visitar una sola gente. En la calle, si tú sabes quién fue. Mi compadre. El mismo. El mismo que yo visité. ¿Sabes? No la ocupo de mis demás amigos que están en la cárcel, yo sé. La interrogante es. Pero, yo lo que quiero que me explique. Primero, en Barahona eso no es del modelo. No, no es del nuevo modelo. Porque según la foto. Es una cárcel. No sé si Gilbert tendrá la amabilidad de ver si es posible mostrar la foto de la fachada de esta cárcel. De Barahona, no del modelo. De Barahona. De Barahona, no del modelo. Que según vemos la fachada, señores, es muy antigua también. Es del guardia. Es del guardia. Su construcción se ve que es de muchos años atrás también. Pero eso no son excusas para que un preso supuestamente aproveche la hora de visita y se le escape como agua entre las manos. No, 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 no. Y lo revisan de arriba a abajo. De un cuarto. Ahí lo que es. A todo el mundo está la mujer. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, ¿qué uno puede pensar de esto? ¿Qué uno puede pensar que hubo una componenda entre los policías que todavía en la cárcel? Y esa persona. Esa es la guardia. Esa es la guardia. Incluso todavía no se ha brindado un reporte todavía con relación a ese caso. De parte de las autoridades. Esa dotación completa hay que cambiarlas. Hay que investigarlas. Pero es como una gente que está presa. Va a salir y burlar la seguridad. Entonces, alguna componente. Alguna complicidad. Debe haber de parte de la policía. Y ese recurso. O ese privado de libertad. Eso hay que investigarlo. Eso es imposible. Es imposible. No es porque estamos en el país de la maravilla. Bueno, algunos cuantos se dio. Se supone que hay un protocolo para ingresar y otro protocolo para salir. ¿Cómo fue el contenido? ¿Repita primero el contenido? Se supone. Ok, gracias. Pero es un país donde hay instituciones que se supone que... Bueno, pero eso es una cárcel del modelo viejo donde se descubren muchísimas cosas. No, aún sea del modelo viejo. Se usa el mismo sistema. Esa es una cárcel del modelo aquel que sacaba los presos de noche a visitar y a Bebé Romo. No te dice lo que esa sea. Escúcheme. Te dice lo que ese modelo de cárcel, ese que aún queda aquí, yo soy listo, era el modelo que sacaba a los presos de noche a Bebé Romo e incluso a los que no sacaban le llevaban. Le metían. Si no lo sacaban, le metían. Lo sacaban, pero era con tuvenio. Claro. Lo mismo debe de haber pasado ahí. Exactamente. Con tuvenio, con la sociedad. Claro. ¿Algún dinero se fue? A ver cuánto se movió ahí.